Música Campesinos guanajuatenses esperan un buen temporal de lluvias con el fin de obtener una buena cosecha principalmente de maíz y sorgo tal es el caso del señor Gonzalo Ornelas, campesino de la comunidad de Duarte. Ahorita estamos bien, se llovió y se mojó muy bien para las siembras y esperamos que ahora que escardemos siga lloviendo. Gonzalo es propietario de 4 hectáreas de maíz, tierras que han sido heredadas de generación en generación. Si el tiempo lo favorece y llegan las lluvias como él espera, para noviembre cosechará alrededor de 4 toneladas de maíz blanco. Los barbechamos y rastreamos y luego sembramos, es lo que se le ha hecho. Y ahora que nazca la milpa y que crezca unos 20 centímetros, escardamos y tiramos el abono y ya ahí nos estamos ya esperando la lluvia. Al poco tiempo llegó su hermano Jesús, quien también es propietario de otras 4 hectáreas de campo. Él manifestó que al caer las primeras lluvias de la temporada, comenzaron a aflojar la tierra y a sembrar alrededor de 80 kilos de granos de maíz blanco. Así como los hermanos Hornelas, en León, hay más de 280 productores que todos los días observan al cielo con la esperanza de ver llover y se vean beneficiadas sus tierras. Ahorita la gente en el campo empieza ya con sus labores de preparación de la tierra. Hay personas que se adelantaron a estos trabajos y desde hace más o menos un mes, mes y medio, empezaron con las labores de barbecho, de cinceleo, para aflojar y preparar la tierra. A principios de año, los productores guanajuatenses auguraron un buen temporal para el campo, pues las condiciones climatológicas mejoraron en la entidad. Daniel Olvera, camarógrafo, Marcos Olivos, Noticieros Televisa.